bien amigos en este vídeo les vamos a enseñar a cómo restablecer su tablet honor pad 9 de fábrica pero no lo vamos a hacer con el hard reset de siempre sino que vamos a ocupar la opción que viene dentro de las opciones de ajustes de restablecer el tablet para eso lo primero que te vamos a recomendar es que cierres las sesiones de todas tus cuentas tanto la cuenta de honor como lo que estamos mostrando aquí en pantalla como también las cuentas asociadas a google oa otras aplicaciones también como telegram que también quedan registradas dentro de el tablet aquí en estos momentos que estamos mostrando cómo estamos cerrando la sesión de la cuenta de honor para que finalmente evites temas de rastreo de validación y que al momento de que se vuelva a reutilizar el tablet no aparezcan los protocolos de seguridad ya previsto anteriormente posteriormente vamos a irnos a la parte de los ajustes vamos a escoger ahí lo que es la opción de reestablecer el tablet desde fábrica te indica y todas las opciones aparecerá y que finalmente te indica que va a eliminar lo que son las fotografías los vídeos todas las cuentas todas las opciones de ajuste todas las opciones de configuración en fin va a eliminar absolutamente todo y va a quedar con el sistema operativo por defecto cargado y con las opciones básicas para nuevamente iniciar el sistema operativo para otro usuario escoge esta opción y evidentemente el tablet va a comenzar con el proceso de reinicio y finalmente a eliminar cada una de la información importante que ya tenía de los usuarios anteriores posterior a eso empieza con todo el proceso del hard reset empieza a eliminar todo lo que es la información que está ahí dentro del tablet empieza a ajustar todo lo que es el sistema operativo para partir prácticamente desde cero para un nuevo usuario que pueda ingresar aquí sus credenciales y hacer uso de el dispositivo así que es un proceso que es mucho más fácil que es mucho más sencillo que el hard reset que siempre le hemos enseñado acá en el canal donde una vez que el tablet esté apagado presionamos al mismo tiempo los bolones los botones de volumen y el botón de bloqueo esto es un proceso que es mucho más sencillo mucho más fácil lo único que también te recomendamos aunque no es necesario es que previamente respaldes toda la información y cierres evidentemente las sesiones de cada una de tus cuentas una vez que ha hecho esto el tablet está listo para entregárselo a cualquier otra persona o venderlo salud 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 salud